Bueno, se acercó el amigo y me dice, anda con la pistola. Mira, si no la tocan ahorita, ahorita le va a cargar la que los trajo. ¿Y tú lo guardas? No, sí, trajo ganas de disparar, dice el amigo. Y pues alcanzó a escuchar el canache un poquito ahí y le dije... ¿Y empezó con el tic entonces? Y ya lo vi yo así. Dije, ingata. Ya se puso nervioso el canache. Algo está mal, dije. Cuando lo viste así, ¿qué dijiste algo? No, me preocupé yo también, güey, porque cuando lo miraba yo él así. ¿Sí? ¿O qué hacía así? Y dije, no, algo está mal. Pues me preocupé yo, güey. Sí. Dije, no, hombre. Caja de canache. Dije, ¿qué hacemos? Y le dije a mi canal, ven, güey. Y estábamos tocando, lo que estábamos tocando en la rola. Me puso él así en el oído como estaba escuchando yo la canción. La canción. La canción y medio me acomodé. Eh, güey, pues busca una pinche servilleta o algo. A ver, consigue algo en el dedo. Escríbele de perdida, le digo. Pero escribele a la de perdida de ese pedazo para echarla.